¿Qué onda? ¿Ya estás listo? ¿Qué onda carnal? Simón, listo para la película Yo, Dave La gente pregunta que dónde estaba Acá donde me fui Más solo, más focus Haciendo lo mío Me siento like him Si preguntan por mí Dí que volví Que estamos en la calle Haciéndola a mí Se quedaron con ganas De verme infeliz Así que con huevos Que me quedo aquí Si preguntan por mí Yo nunca me fui Me quedé por el aire Viendo los dos Vuelo y viendo las dos Si preguntan por mí Yo nunca me fui Estaba en silencio Haciendo lo mío Pero mírame aquí Me siento tranquilo Que tengo lo que quiero Estoy chulito Carita y pinceañero Que me tiren Me vale si me muero Desde el cielo Tranquilito lo veo Pero mientras tanto No me quedo aquí Siguen hablando Que ya regreso El whitefish Hago unos temas Pa' los nenas Y las girls Pa' que muevan el culo Y vengan a donde mí Pa' que vengan a donde mí Dicen soy grosero Y yo me mantengo así Me levanto fuerte Cada vez que me caí Por eso soy un cabrón Solo dependo de mí Dale, métele O sométete La vida no da el chance Dije, métele Yo no me quedé Esperando que La vida me pasara Para ver que voy a hacer La gente pregunta Que donde estaba Que a donde me fui Más solo Más focus Haciendo lo mío Me siento like Si preguntan por mí Dice que volví Estamos en la calle Haciendo la misa Quedaron con ganas De por mi infeliz Así que con huevos Que me quedo aquí Si preguntan por mí Yo nunca me fui Me quedé por el aire Viéndolo todo Eligiendo las keys Si preguntan por mí Yo nunca me fui Estaba en silencio Haciendo lo mío Pero mírame aquí Whitefish, Whitefish 01800 Puro perreo Ey Si preguntan por mí Tú y que volví Yeah Yeah Estamos fin Yeah Ey Ey Tema pa' la lady Tema pa' los OG Yeah Que lo que Que lo que Que lo que Ey Nos fuimos de vaso Yo 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 Gracias por ver el video.